Oh no, pero que es este SIDA, fabulosos eh, pues me vamos a destruir todo así que di una buena vez, desterramos, no puedes destruir nada, boom, destruye una carta, es mandatorio, es mandatorio, es mandatorio, lolazo si no tienes... Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez les traigo el deck de 6 Samurais post banlies free to play que les había prometido, pero no les traigo una versión, sino que les voy a traer dos versiones, bueno, la verdad es que lo estándar del deck sigue siendo prácticamente lo mismo, lo único es que quitamos a un Enishi y un Dojo, ahora en lugar del segundo Enishi vamos a usar, ya la gente está optando por usar a Kizaru, Esta es una carta que yo siempre he usado porque siento que es muy buena y ahorita la gente ya también ya la está poniendo, debido a que necesitamos rellenar el espacio y Kizaru es de los mejores 6, ya que en el momento que es invocado especialmente, por el efecto de Fuma o por el Dojo, puedes sacar otra carta 6 a tu mano, entonces está muy bien Y otras personas están metiendo en lugar del segundo Dojo, están metiendo el segundo o tercero incluso de los 6 Samurais unidos, yo la verdad lo dejaría en 2 porque siento que se traba demasiado Tenemos 3 conflictos porque la verdad es que está muy bueno y con eso nos hace viable el usar los 2 armas, más copias de las 2 armas, porque si no se empiezan a trabar Pero aquí incluso ustedes pueden bajar una copia de las 2 armas y poner cualquier otra cosa, ya sea otro monstruo o otro regreso de los 6 o lo que ustedes quieran o incluso una tercera copia de los 6 unidos Pero bueno, ahí dependerá de cada quien, y bueno de los monstruos son los mismos de siempre, 3 Kizan, 3 Fumas que son los importantes, 1 Enishi Y ahorita estamos poniendo ahora a 2 secretos legendarios de los 6, simplemente para aumentar la posibilidad de que sacamos a Shien en primer turno Y bueno, como extra deck tenemos doble Shien, 1 Armades, y bueno aquí en realidad este no es necesario, tenemos un monstruo de nivel 9, ya sea este o el Castillo Gigante Simplemente es para quitarte a Lava Golem en todo caso, pero la verdad es que Vermilion es muy bueno, si lo tienes mételo Porque hay ocasiones en las que tienes que tener a un monstruo destructivo, así que Vermilion es de los mejorcitos Y la sexta carta sería la fusión, Rihanna, nada más que yo no lo tengo, por eso es que no lo pongo Pero bueno, si tienes la fusión, métela ahí, y bueno, esta cara tampoco es necesaria, pero bueno, ahí está por si las dudas Y listo, ahora aquí es donde entran otros decks, dependiendo de que habilidades quieras usar La verdad yo creo que vinculaciones es de las mejorcitas, pero también sé que algunos están usando paliza Y el Gran Maestro de los Six, ya que lo puedes invocar especialmente, y con eso usar paliza Pero bueno, yo la verdad prefiero usarlo con Luz Oscuridad también Y en este caso estoy metiendo aparte a otro monstruo En lugar de la tercera copia de los dos estilos, los seis estilos, perdón Estoy metiendo a Hiro, ya que a veces te enfrentas a personas que tienen subterror todavía Hiro es muy bueno para contrarrestar los subterror Así que está muy bien, y aparte con Luz Oscuridad puedes cambiar el Enishi por cualquiera de tus monstruos de oscuridad Ya sea si necesitas a Shien, lo cambias por este O si necesitas destruir a sus monstruos de modo de defensa, lo cambias por Hiro O viceversa, Hiro por Enishi Y listo, esos son los dos decks post-Bandly Six Samurais Ahorita les voy a estar mostrando duelos que tuve en directo Usando precisamente esta versión de Luz Oscuridad Al principio no tenía a Hiro, estaba más o menos como el deck de vinculaciones Pero luego ya lo cambiamos y precisamente nos enfrentamos a un subterror ¡Esempai! Gracias por suscribirte, bienvenido a Luz Oscuridad Pero bueno, ahora sí, los dejo con las repeticiones de los duelos Que se diviertan ¡Uf! Un Yubel ¿Qué será el Yubel, eh? ¿Será Yubel o será Yubel? Si ganamos subimos de rango ¡Ah! Pues bueno, tenemos a Shien Dojo Y unidos Con este vato Y ahora sí, Fuma Digo, ya con Shien podemos negarle Si es que saca el campo Con Shien podemos negarle el campo ¡Ugh! Nada más Pues bueno, espero Espero que no tenga otra forma de convocarlo Espero que no tenga el avatar Shien Y pues bueno Así lo dejamos Y tenemos uno de Luz y una Oscuridad para activar la habilidad ¿Qué piensas del modo de ataque? Pues creo que van a salir en habilidades Según yo Según recuerdo Estaba linda nuestra cadena Creo que ya están todos los Sincros Que pueden estar en modo de ataque ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya, ya deben de sacarlo Vamos a ver Ok, para revivir Pues, ¿qué te digo? Podría convocar al otro vato para regresarles Pues sí, yo creo que sí ¿Qué podría hacerlo boca abajo? Digo, lo más seguro es que sea un Yaksha Lo más seguro es que sea un Yaksha Así que podríamos hacerle ahorita 2500 O no hacerle nada Pues bueno Vamos a convocar este wey De todas maneras Sí se puede activar el efecto de Yaksha Vamos a ver qué podemos hacer Capaz si no sea nada Yaksha Ok, vamos a ver si tiene a Yuvel Ya no hemos enfrentado a un Yuvel Así que esperemos Que esta vez no tengan a Yuvel en la mano ¡Oh! ¡No tiene Yuvel en la mano! ¡No tiene Yuvel en la mano! ¡Primero Yuvel que no tiene mano! ¡Bueno! Me da falta que alguien tenga sonrisa de helada ¡Qué rolón! ¿Cuándo un Yuvel que no tenga la mano perfecta? Pues ahí está Primer Yuvel que no tiene Yuvel en su mano inicial Ok, vale Puede sacar el ritual creo que es Bueno, uno de los de... De los monstruos De los monstruos Neftys Vamos a ver qué saca La magia ¡Nani! Yuvel sin Yuvel Oye, si no, yo quiero un Duelo vs. T Pues después lo tenemos Ahorita estamos rankeando Vamos a ver Yaksha Y con Teiki Vamos a ver Sacrifica Agarra al vato Pues se lo negamos ¡Ay! Puede ser un bait Pero bueno Se lo negamos Esto es malo Lo podemos revivir en el siguiente turno Lo podemos revivir en el siguiente turno A ver si nos tiene un traicionero O algo así ¡Oh! ¡What the hell! Todos los monstruos Neftys Ganan 300 de ataque Este cartón boca arriba En la zona mágica de la trampa Es destruida Ok, vale Pues no hace la gran cosa Tiene que ser destruida Ok, supongo que se la destruye Una carta Neftys Y otra carta Vale Efecto de Shien Se protege Lul 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 Aún lo tenemos vivo Y ahora sí Activa el efecto Buen combo Vamos a ver ¿Qué saca? ¡El pollo! ¡El pollo rojo! Pues de todas maneras No puedes hacer nada Vato Vamos a ver ¿Qué puedes hacer? En Face Revivimos a Fuma Como en modo defensa Se destruye Fuma Activa su efecto ¡Kizaru! Kizaru efecto Fuma Y aunque tenga un kurigo De todas maneras Ganamos Pero Extended VM Extended VM Con armades Ni tu kurigo Te va a salvar De esta Ni tu kurigo Te salva De un armades GG vato GG TTH La habilidad Que hace Que las cartas En el cementerio Sean sirvientes De la calavera Ningún mortal Se resistirá Así como dice Ángel Ocampo Gracias Ángel Vamos a ver Tenemos a Shien Primera mano Y dos cartas Boca abajo Una vez Shien ¿Qué puede ser? Una esparroba ¿Qué puede ser El esparroba? Justamente lo sé Porque lo acabo De sacar Muy bien ¡Oh! ¡Oh! Son los subterrores Son los subterrores Necesitamos un monstruo Necesitamos un monstruo Que sea de luz O de oscuridad Y listo Tenemos a Hiro en la mano Bueno de hecho Si nos saca un monstruo De oscuridad No podríamos sacar a Hiro Al menos que sea Hiro Carta boca abajo Se la podemos negar No hay problema Vamos hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Ya no hagas nada más Carta boca abajo Seguramente la segunda Carta boca abajo No sea nada Porque se me hizo muy raro Que lo pusiera así Pero bueno Termina Se reivindicen a Fuma De una vez Se destruye Fuma Sacamos carta Vamos a sacar A Kizaru Bueno podemos sacar Hiro de una vez Pero también podemos sacar A Kizaru Y ya con Kizaru Sacamos a otro monstruo Y ya con eso Aseguramos nuestro monstruo En la mano Así que Pues yo creo que es Kizaru Para cerrar el deck Kizaru Yo sé no puedo sacar Una de oscuridad Pero sí puedo sacar El de luz Vamos a darle Robamos Ok Six unidos Primeros y subunidos Luego cambiamos De monstruo Ay espero que no tenga nada Espero que lo que tenga Activable Sea nada más El La carta de trampa De los subterror Vamos a cambiar a este wey Y sacamos a Hiro Pues bueno Creo que aquí va todo al nada Así que Convocamos a este wey Y robamos De una buena vez Vamos vato Activa tu carta Para que te la niegue Vamos a ver Y eso que no hemos visto Desesperados Quien sabe Después los veremos Seguramente Ok Un dojo Pues no nos sirve nada Así que Vamos a darle Primero vamos a destrozar A este wey Hiro Boom Destruido Tiene 1800 de defensa Esta cosa Así que Se va a destruir también Con 1900 Se destruye Destrozado Y ataque directo Subterror Subterror Sin constructor De laberinto Ya sé Se me hizo Ya raro Que se esparroa Submuertos Por los Lolazos Oh Ahí está La trampa Pues nada más No puedo Negar Cosas ¿Verdad? Pues Date Date Da igual Si Yo creo que si Digo ahorita lo único que va a hacer es que no la podemos negar O sea si fuera otra trampa Yo creo que había activado las dos cartas de trampa en su turno Entonces No creo que sea otra trampa Está muy difícil que sea otra trampa Pues si la hubiera activado en su turno Sería lo más sensato Pero entonces ¿Qué puede ser? Vale Vamos a dejarla pasar Porque me da más miedo la otra trampa Y Parece que no va a hacer nada Parece que era un bait Sí Parece que era un bait Vale Hicimos lo correcto Bobs Hicimos lo correcto Bobs Y El que te eliminará será Hiro Porque fue El El que te hizo todo el daño GG Vato Con Hiro Ya rinda Sí señora Haga Tenemos Un Sida Bueno quien sabe Quien sabe se va a hacer un Sida Master Salad Mis respetos Vamos a ver Tenemos Otra vez A Shien Primer turno Como que vamos de modo especial Y Shien de una vez Para negarle las cartas de magia trampa Que intente Ponernos Con su Sida Y carta boca abajo Trenamos turno Uff Mira ese Haga en ranked Yeah Vamos a ver Que nos trae Snipe Hunter El Snipe Hunter Vamos a ver Que nos destruye Vale Fabulosos Fabulosos Cuando esta carta Es descartada Del cementerio Destruye una carta En el campo Ok Pero que tal si no tienes ninguna carta En el campo Para destruir Y este Veo ya tiene Cero de ataque Y así Si tiene otra cosa Para tirar al cementerio No la va a poder activar Oh Espera Es mandatorio Es mandatorio Es mandatorio Vámonos Es mandatorio Aquí podemos ganar Ah no No es cierto No podemos ganar Tiene 5000 de vida Ah pues bueno Colocamos esta carta boca abajo Y Ay no se si ponerlo Porque si es un Sida Va a tener lava gola Y me lo va a poner También podríamos cambiar El monstruo Y poner a Iroh Pero vamos a hacer el mismo daño Aquí es donde Vinculaciones Podría ayudar No de hecho Ni siquiera vinculaciones Lo mataría Pero bueno Ah No se Yo creo que Convocar a este wey Como dije Cambiarlo Pues nada mas Haríamos el mismo daño Yo creo que lo mejor sería Ah Vamos a convocarlo Yo creo Por si Por si saca Otro Sniper Honda Haga Brixida Creí que Haga estaba muerto Con el van anterior Revivieron No No han revivido Hágalo compa Y ese cover Vamos a ver Vamos a ver Si nos saca un lava golem Pero bueno Por lo menos ya está En 800 de vida Ya está a punto de morir También me preocupa Que no haya activado Ninguna carta de magia trampa Oh Otro Sniper Honda Precisamente Por eso pusimos este vato Precisamente Quitamos los dos Pero regresa la mano De una vez No puedo hacer nada Vale Ahora si nada más Cartas de magia trampa Son lo único Oh GG vato GG Y por si tienes Doble curivo En la mano Vamos a sacar Armades Armades Para ese doble curivo GG Si 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 Ningún curivo Me puede detener Me puede detener GG Sartorius Kumar Yo te invoco Eh Mahat Circuit De mago Y maga chocolate En estructura Vamos a ver Que nos sacan Las siguientes estructuras Eh Ok Tenemos a Shien otra vez Falta poco Para la leyenda Falta poco Vamos a ver Pues bueno Tenemos a Shien primera mano Podríamos cambiar Este wey Pero Digo Pensaba que este Era dojo Pero como no es dojo No nos sirve Nishi Ahorita Así que yo creo Que mejor Eh Lo normal Fuma Con este vato Sincro Y así Conservamos Para el siguiente turno A este otro vato En la mano Como que nos salga Cualquier monstruo Ya sea de luz O oscuridad Listo No dijo Ya vale Opa que Oh La daña Quiere sacrificarse Pero Y que tal Si no tienes Un target Para sacrificarte Que tal Si no tienes Un target Para sacrificarte Vamos a ver No puedo hacer nada Y listo Aquí puede ser Un GG Vatos Aquí puede ser Un GG Si no tiene Nada Aquí podemos hacer El GG Y pues bueno Ni modo Arriesgarnos Invocamos De modo normal Porque Por si las dudas Y vamos a conservar También el legado Por si tiene El monstruo Precisamente Vamos a ver Ok No hace daño Vamos a ver Si tiene el monstruo Yep Tiene Al desesperado Vamos a ver Si se come el bait Vamos a ver Si no activa Su efecto Vamos a ver Si no activa El efecto No No activo Se comio El bait Caíste en la trampa Bato Pum Ouchies Caíste En la trampa Uff Ahora necesita Otra araña Y otro desesperado Pero no creo Yeye Y bueno Eso era todo Por el deck De los Six Espero les haya gustado Si fue así No olviden dejarle Like al directo También no olviden Compartir el video Para que sus amigos Sepan ahora Cómo armarse Su deck de Six Por mi parte Eso era todo Muchas gracias de nuevo Nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau